La competencia estuvo buena, estuvo un lindo nivel, arrancamos con un problemita en la organización, una pavadita que por ahí pusieron las dos pruebas juntas, algo que no se hace nunca, pero bueno, pudimos adaptarnos bien, arrancamos la competencia con el lanzamiento de disco, a las 2 de la tarde, y ahí nomás a las 4, tenía la otra, es algo que no se sucede nunca, pero bueno, por suerte lo pudimos pilotear bastante bien. En bala, bueno, logré una marca que me posiciona hoy por hoy en el séptimo mejor registro de la historia del país, era el objetivo que yo tenía hace un par de años, cuando empecé a entrenar atletismo, que yo descubrí que estaba ese ranking y siempre quise subir ahí, bueno, ahora lo logramos y de regalito la medallita de primer puesto en el Panamericano. ¿Cómo ha sido la experiencia, más allá de lo estrictamente deportivo y de la competencia, sino de compartir con delegación argentina, con otros países, con otras disciplinas? La verdad que eso fue muy lindo, yo he estado en relación a otros países, en otros torneos internacionales, pero este estuvo muy bueno porque todas las delegaciones nos alojamos en el mismo hotel, de todos los deportes, todas las delegaciones en un hotel muy grande, entonces bueno, tuvimos casi de forma obligada contacto con todas las delegaciones de todos los países, de todos los deportes, logré entablar buena relación con el equipo de Estados Unidos, que me tocó viajar con ellos en el colectivo y fui charlando con los entrenadores de básquet, los atletas, así que bueno, por eso lo hago muy bueno, los chicos que convirtieron conmigo también, logramos una buena relación, casi que nos hicimos amigos, digamos, así que muy bueno, estuvo muy bueno eso. ¡Bien, Nacho! ¡Vamos, Nacho!